Sabemos que todo tan importante el de las congas como el que toca el ruido, como el director, y ya se tiene un equipo. Cuando se trabaja en equipo las cosas quedan maravillosamente bien. Y ya sabes, el secreto de... Por ejemplo, si vamos a hablar... No voy a hablar mucho porque la mujer me regaña, me dice... Ah, ya, ya. Pero... No, no, no. A todos, ejemplo. El trío de Gavageno duró más de 40 años juntos porque todos tenían ese concepto y el matamoro igual. Y así que manténganse uniditos, entendiendo eso. Y este año quizá un... Que yo no sé. Quizá un... Digo este año, no. El año pasado. Quizá un montón. Espero que este año puedan quizá otro montón más. Y... Siempre, siempre, siempre entendiendo eso. Que la calidad está en cada uno. Cada uno hacemos la calidad y la armonía. Consejo de un viejo. Un niño soy de un viejo. Digo, digo, casi viejo. Voy a cantar que ya la mujer está mirando. Oye. Gracias, Aire. Mira, este... Viendo a usted y pimentar que, oye, Que es muy cruce para ellos y todo eso. Que eso será la... Para que se lo... Ah, no. Es así grande como es. Que sigue, no, no sé, sigue así. Mira, de espalda se pasa a palillas. Esto se ve. Ay, santo señor. Es que se ve, Miguel. Fíjate, se ve bien. Bueno, voy a cantar un Seymour Turo. Seymour Turo es la mayor. Gracias. Gracias.